Correos está intentando dividir a la empresa, fragmentar a la empresa para que su venta sea mucho más viable, al igual que está intentando negociar un convenio a la baja. Una manifestación más de todas las que vamos a llevar a cabo. Hay que recordar que tenemos una huelga general de tres días en toda España, el próximo día 1, 2 y 3 de junio.